Estaríamos entrando en el mes de diciembre, que sería el último mes autorizado para el plan especial de pago, que comenzó en el mes de agosto. Recordarles que eso tiene un importante descuento de los intereses para el pago contado con tarjeta de crédito y se mantiene el descuento que va disminuyendo en función de la cantidad de cuotas que el vecino pueda hacer y decide hacer para financiar sus deudas. El descuento que hay para el pago contado es del 90% sobre los intereses y ese porcentaje va disminuyendo un 60% en 6 cuotas y así va bajando hasta el máximo descuento que hay en 12 cuotas. Sí, estimamos que el lunes es la próxima sesión en el Consejo Deliberante. Entendemos que en virtud de las aclaraciones que se le hicieron a los concejales sobre el proyecto que había mandado el Ejecutivo, hay muchas posibilidades que ya sea aprobado el lunes. Estamos recuperando los niveles que había de pago anteriores a la pandemia y más o menos haciendo un promedio, casi un 60% de los vecinos está al día. Y bueno, justamente para el otro grupo que es la gente que tiene deudas, sobre todo las deudas más grandes, es que está este plan especial de pago. Se mantuvo el pedido que se hace al Consejo Deliberante de que nos autoricen hasta un 30% de descuento y en virtud de los porcentajes de incremento que nos autoricen, bueno, es el descuento que después lo vamos a ofrecer a los vecinos. Y en el mes de diciembre, que es donde se suele ofrecer el descuento más grande, también hubo un 30% en ambos impuestos, en impuesto inmobiliario y en impuesto automotor. Cada vez más vecinos utilizan los medios digitales, más del 60% en el último año abonaron el pago anual adelantado por este medio y bueno, obviamente de esa forma lo continuamos, estamos cerca de poder sumar la tarjeta Patagonia 365 del Banco Chubut, también de manera digital, así que eso, bueno, en cuanto estén los sistemas actualizados también lo vamos a comunicar porque entendemos que va a ser una forma de pago que van a utilizar mucho los vecinos.